La Fiscalía describe unos hechos bastante suyéneris, por decirlo de alguna forma, y que no tienen relación con las imágenes que todos hemos visto. ¿Cuál es tu sensación del proceso? ¿Cómo ves? Bueno, lo primero es que yo me acabo de enterar que esos son los cargos que yo ataque al policía, este capitán de carabinero. Realmente en todo el proceso no se me informó que estos eran los cargos. Sí, algo, especulaciones, que yo me había resistido al arresto, lo cual era bastante obvio. Puedes ver en el resto del video, en que yo todo el rato menciono que soy periodista, acreditado. Y bueno, realmente no esperaba que fuera este cargo, que yo plantí el bastón de la cámara tres veces para atacarlo a él. Realmente es, como planteaba el abogado, inverosímil creer eso. Yo he participado en más de un centenar de marchas, justo con el equipo de SPAN TV, y por lo tanto no es un comportamiento esperable, ni que yo se me hubiera ocurrido por la cabeza en algún momento llegar a cometer. Así que, ojalá que durante el juicio se determine que realmente eso es totalmente imposible, y que lo que hay aquí es una afectación a la libertad de prensa directamente, un ataque artero a lo que nosotros estábamos desarrollando. Un minuto antes nos llegó un chorro directo, un impacto al camarógrafo Hugo, que lo dejó por cinco minutos sin aire prácticamente. Y así en otras ocasiones, en que el papel es todo lo contrario. Realmente carabineros impiden el trabajo normal de la prensa, se interpone cuando nosotros vamos a grabar, se interpone con sus escudos para que nosotros podamos grabar. O nos ataca, Hugo me comentaba que después hacían mofa, que me habían detenido, mofa de que fuéramos prensa. Entonces ellos no tienen ningún respeto por la labor que nosotros estamos desarrollando. Independiente de lo que hayamos decir, si ellos tienen que cumplir la ley, nosotros estamos también ejerciendo nuestra labor ahí profesionalmente. Por lo tanto, aquí hay directamente de fondo, yo creo, una afectación a la libertad de prensa y que algo que, como señalaba también Rodrigo, es algo que se viene repitiendo. Ya no soy el primero que detienen, tampoco quiero centralizar esto en mí. Agradezco el apoyo y la cobertura, pero acá también hay un montón de estudiantes, gente trabajadora que sufre lo mismo y más tal vez.